¿Cómo están? Muchas gracias por la llamada. Antes que nada, quiero felicitarlos por el gran profesionalismo que han estado ustedes manifestando desde que se dio este desastre. Gracias. Y que realmente han estado ustedes presentes con la noticia puntual y nosotros los felicitamos por eso. Bien, gracias, Adán. De entrada, la pregunta va en dos caminos. La primera, si tiene algún saldo de comercios afectados. Y la segunda, los comercios no afectados, ¿cómo se están solidarizando ante esta tragedia? Bueno, en este momento no sentimos un recurso de comercios que hayan sido seriamente afectados. Sí hay muchos comercios que están cerrados porque obviamente hasta que no haya una evaluación puntual de las estructuras donde se encuentran, no podemos decir que tengan algún tipo de afectación. Ahora, los que están trabajando, están trabajando bien, están siendo solidarios con las poblaciones colindantes, inclusive han bajado muchos de los precios que tienen e incluso han estado dotando de agua a las comunidades que han estado afectadas. En muchas colonias, como ya sabemos, sobre todo en las de la delegación de Ostemoc, pues han sido las más afectadas. Tenemos afectaciones en la colonia del Valle, Condesa, la colonia Roma. En fin, toda esta zona ha sido golpeada muy fuertemente por este sismo y los comercios que están mostrando solidaridad en ello. Buenas tardes, Adairma, les saluda Susana Saenz. ¿Han tenido afectaciones en los comercios rapiñas, robo? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en algunos comercios se han mostrado precavidos en esta situación y han tenido que cerrar precisamente por la vulnerabilidad que representa la zona donde se encuentra. Sí ha habido en algunos lugares llamados de que hay gente que ha querido aprovechar de esta situación, pero han sido las mismas. En realidad, la solidaridad que está mostrando el sector comercial es bastante sólida, bastante buena. Y la población, respondiendo, es decir, los jóvenes que están trabajando como voluntarios en esta zona, pues están realmente trabajando y con eso hay un poco. Presidenta, un tema que también ha trascendido después de este sismo, gran sismo, es el riesgo de desabasto. No hay riesgo de desabasto, cuando menos en la Ciudad de México. Y también un llamado que ha hecho la Canacope es que los consumidores hagan sus compras con calma. Así es, mira. La Canacope es un miembro de la Comisión de Abasto y Comercio en Desastres Naturales de la Ciudad de México. Y hasta el momento no hemos sido convocados, porque no hay realmente una emergencia de desabasto. Hemos estado trabajando en nuestras casas de los carreteros, están en buen estado, están en buen estado, están en buen estado, realmente existe buena movilidad en cuanto al suministro de los productos. En la central de Abasto nos han comentado que también están en los productos de bien, que no hay desabasto de ninguna clase, el pequeño comercio sigue vendiendo, los que siguen vendiendo están abiertos, obviamente no hay tal desabasto. Muchas gracias por la información. Y Adriana Reyes, corresponsal del Financiero en el Estado de México, está en la...